Una joven de 18 años de edad murió tras recibir una descarga eléctrica en hecho ocurrido la tarde de este miércoles en la invasión El Minuto en el municipio de Pelaya Cesar. Se trata de Geraldine Contreras López, la cual se encontraba lavando y fue a tomar una ponchera y se agarró de un telón donde recibió la descarga eléctrica. De manera inmediata, la suegra de Contreras López la auxilió y trasladó hacia el hospital Francisco Canosa de ese municipio donde llegó sin signos vitales. Las autoridades al ser enteradas de lo ocurrido procedieron a hacer las investigaciones pertinentes y asimismo llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver que luego fue trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en el municipio de Aguachica para la práctica de la necropsia.